Tenemos un sistema de ecuaciones, pero inventar x igual a 2, igual a 1, 2x más 3y, sería 2 por 2, 4, más 3 por 1, 3, 7, y 3x menos 2y, no, vale, menos 4y, igual a 3 por 2, 6, menos 4, 2, ¿vale? Vamos a resolverlo por reducir. ¿Por qué no te ha funcionado ahora? ¿Por qué no te ha funcionado ahora? Porque eso vale una cuenta. Voy a multiplicar esta ecuación entera por el coeficiente de x, y esta ecuación por el coeficiente de x aquí. Entonces me queda, la deriva sería 3 por lo que sea, y la de abajo 2 por lo que sea. Esta sería, 3 por 2x más 3y, igual a 3 por 7, y la otra, 2 por 3x menos 4y, igual a 2 por 2. 6y más 9y, igual a 21, y 6y menos 8y, igual a 4. Y ahora, como tengo la ecuación, y ahora, como tengo el mismo coeficiente, aquí y aquí, resto las dos ecuaciones. Dejo la primera igual, y la segunda igual, si le cambio el signo a los dos miembros. 2x menos 6y, más 8y, igual a menos 4. Y me queda, 9y más 8y, 17y. Y 21 menos 4, 17. Así que puedo saber que y es igual a 1. Y para sacar la x, la puedo sacar de cualquiera de los dos, por ejemplo, de la primera. 2x más 3 por 1, igual a 7. 2x igual a 4, x igual a 3. ¿Y como en la primera que he hecho, no he estado una a otra? Sí. ¿Y esa es la reducción? Sí. Eso lo hemos hecho, lo hemos hecho, lo hemos hecho. Sí, hemos hecho cositas de esto, para resolver el sistema de ecuaciones. Bueno, pues esto es Gauss, pero señalando Gauss. Ahora vamos a resolver un sistema de 3x3. Usando Gauss, aprende a usar las matrices, ¿vale? Y las operaciones que se pueden hacer con matrices.